Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal soluciones didácticas aquí está el recurso que buscaba y la solución que necesitabas buscando un tema para cada una de tus necesidades, empecemos Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal soluciones y recursos autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas en esta ocasión nos han traído este teléfono bloqueado por mora o falta de pago vamos a quitar este fastidioso bloqueo de email por la compañía ya que el cliente está en mora por el pago y ha sido sacado con plan móvil o plan de pago de datos lo que debemos primero que debemos hacer es hacer una llamada en este momento activamos el modo de avión y luego vamos a llamar nueva vez desbloqueamos el dispositivo por favor suscríbanse al canal de youtube para poder seguir haciendo este tipo de trabajo y llegar a la meta de los suscriptores nos vamos a sistema y debemos habilitar las opciones de programador acerca del dispositivo vamos acá en el número de compilación en el número de compilación en el número de serie pulsamos varias veces lo que vamos a hacer es buscamos segundo plano una vez en segundo plano si el administrador del dispositivo nos lo permite debemos limitar todas las actividades en segundo plano de igual forma una vez en aplicaciones queremos mostrar las aplicaciones del sistema debemos deshabilitar, forzar la detención y borrar la memoria cache de cada una de las aplicaciones relacionadas con la compañía móvil del teléfono una vez deshabilitada, borrada la cache de cada una de las aplicaciones relacionadas con la proveedora del servicio vamos a deshabilitar la ubicación del teléfono y modificar cada una de las aplicaciones recuerden ver el vídeo hasta el final para que le funcione y por favor suscríbanse al canal nos vamos en aplicaciones nos vamos a acceso especial dice aplicación de administrador desactivamos y luego procedemos a borrar la memoria cache como le había dicho forzar la detención y deshabilitar cada una de las aplicaciones relacionadas con el proveedor del servicio por ejemplo si son de la compañía Verizon hacemos esto con cada una de las aplicaciones relacionadas con Verizon y lógicamente una vez presionada a mostrar aplicaciones del sistema vamos a permitir e instalamos esta aplicación 3C caja de TrueTor nos vamos acá perdón 3C perdón 3C aceptamos nos vamos donde dice recuerden previamente instalar desde las tiendas Play Store en 3C TORS y Keyshaw Cookmakers que son las dos aplicaciones que vamos a utilizar durante el desarrollo de este proceso para realizar este trabajo buscamos las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano para restringir la ejecución de las mismas en la medida de lo posible inicios y eventos y es el resultado romántico sys en el HUD vamos a buscar sys DLL emergence nos vamos acá donde dice esto acá le damos acá donde dice permisos a la red servicios actividades nos vamos acá a bloqueo main inicial Aplikación. Acepto. Aplicaciones. Permitir esta. Mostrar el sistema. Accederá a la ubicación en segundo plano. A mi hidradón de redes. Permisos. Nos vamos a actividades. 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 Administrador de tarea. Check. Actividades. Proveedor de tarea. Servicios. Permisos. Actividades. Apl고. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.